Un abrazo, Lugo, somos el Grupo Clásico, los queremos ¡Hasta Siempre! ¡Que viva Valores y la madre que la hizo! Esta la niña de Artur, en un colegio de monjas, canta, pines y maletas, y estaba loca por tajos. Son de desiderados, vacaciones y de cuantos, y el recuerdo de su sombra, y el amor de su tabaco. Esta la niña de Artur, y ha sido la de todos, y esta la niña moderna, que nunca ha roto un plato. Con la niña de Papá, la trabaja pasa el rato, con los fans, y un disco viejas, y encima de los ángulos. Las fechas que dan la vida, los destinos de burla de ti. ¿Dónde vas, para perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿A dónde vas, triste de ti? ¡Hasta everything! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!